Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada, mi querido José Pablo Gutiérrez de la flotilla TSM. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Buenísimo. Pues aquí con muy buenos resultados en cinco unidades, aquí principalmente en tres que tenemos muy bien registrado, ahorros de combustible con los servicios de Vigil que se han hecho al sistema de lubricación y sistema de combustible. Platícanos un poquito, ¿cómo vistes estos servicios? Bueno, pues primero que nada agradecerte Toño y platicarle a la gente que, bueno, lo primero que como empezamos, Toño nos hizo una visita aquí a la empresa, nos ofreció el producto y pues bueno, él se encargó de las instalaciones de estos primeros cinco camiones y nos demostró desde el día uno cómo el producto podía mejorar ante ciertos equipos que él trajo a las instalaciones del mismo producto que nos vendió. Y pues bueno, creo que aquí se nota la mejora que tuvimos con estas tres unidades, que son las que mejor rendimiento tuvieron con el producto, incluso las otras dos unidades también tuvieron un gran rendimiento, pero pues creemos que es mejor enfocarnos en estas dos y pues a fin de cuentas el producto se paga por sí solo con el ahorro que genera en temas de combustible y pues lo hablamos hoy con el encargado de taller y nos dio también muy buenas referencias del producto, nos dijo que es un producto que le ha dado una muy buena impresión y que incluso los operadores sienten un mejor funcionamiento en sus unidades. Buenísimo, muchas gracias. Arrancamos con dos unidades en diciembre, así que ya llevamos más de seis meses aplicando los servicios de limpieza de VG y es la unidad que tenemos aquí, la 286 y la 282 y podemos ver aquí los rendimientos antes de VG con un promedio la unidad de 2.474 y la otra de 2.19 y después se le hizo el servicio a principios de diciembre y pudimos monitorearla pues varios meses después, viendo una mejora en la primera unidad de 3.1% y en el otro de 5.6%, ¿no? ¿Qué opinas de todas estas mejoras de rendimiento, Pablo? Pues además, o sea, de que te ayudan al rendimiento, creo que muy bien me lo has dicho y has hecho énfasis en el tema de que la parte del rendimiento es muy buena y es uno de los objetivos que tiene el producto, pero creo que a fin de cuentas el producto se paga por sí solo por temas de ahorro, de combustible y además, pues el hecho de que tienes un motor más limpio, pues alarga la vida de tus unidades y te ahorra muchísimos problemas y es parte de lo que se habló hoy con él, con la persona, el encargado de taller, con Julio Serrano se llama y nos comentó que eso es algo que a él lo tiene muy contento porque los mantenimientos a los camiones, pues a la larga se hace mucho más sencillo si tienes un, si les pones un aditivo como este o un lubricante, tipo BG. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, al limpiar el sistema de lubricación, alargamos la vida de los turbos, de todos los sistemas hidráulicos que están en el motor y ustedes prácticamente continúan con su mantenimiento, pero evitamos el cambio a piezas, el que se echen a perder las refacciones y también el cambio de inyectores cuando limpiamos el sistema de combustible, pues nos ayuda a que tengamos una mejor atomización y siempre de manera constante y eso a la larga es ahorro en refacciones, ahorro en tiempos muertos en el taller, ahorro en combustible y también ahorro en aceite, ¿no, Pablo? Sí, y eso que dices de, pues obviamente ahorro de tiempos muertos, pues ayuda muchísimo al rendimiento de la empresa en general, ¿no? O sea, esto es un producto que a la larga se ve reflejado en muchísimas partes que yo creo que todavía no nos damos cuenta porque estamos hablando de cinco unidades, pero con estas cinco unidades la verdad es que estamos muy contentos y pues la idea es, pues ir creciendo poco a poco y que todas nuestras unidades ya tengan, cuenten con BG, ¿no? Así es, así es, y bueno, la idea es de que una vez al año o cada seis meses podamos estar limpiando los sistemas y prácticamente, pues evitar el daño por acumulación de mugre, ¿no? Y obvio, a la larga la vida útil de la flotilla, como bien lo mencionas, es una mejor rentabilidad para ustedes, ¿no? Así es. Buenísimo. ¿Algún recomendación que le puedas decir a otras flotillas que tengan tanto unidades de transporte como a lo mejor flotillas de mueve tierra o constructoras que tengan unidades a diésel? ¿Qué les puedes recomendar de BG? Mira, más que nada yo creo que es un, o sea, que no se cierren, que tengan la apertura a la prueba porque en realidad los números solos lo van a decir, o sea, que se aventuren un poco a así probarlo y ya una vez que lo prueben, en realidad se van a dar cuenta que es un producto que, este, va a mejorar los números, este, tanto en la empresa, va a mejorar el rendimiento de sus camiones, les va a dar vida, este, les va, bueno, les va a alargar la vida a los camiones. Entonces, pues, más que nada que se aventuren un poco a la prueba y ya después de eso, de probar el producto, pues que tomen una decisión y yo creo que la más sabia sería, este, pues, ir agregando, este, unidades con BG, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras, la verdad es que nos ayudan mucho y, bueno, cualquier cosa, este, ¿cuál es la página web de la empresa de TSM por si alguien quiere contactarlos? Es TSM, T de Toño, es de Samuel M de Miguel, punto com, punto MX. Buenísimo. Aquí estamos también para servirles en cualquier tema de logístico. Buenísimo, excelente. Y bueno, si alguna empresa necesita transportes logísticos y de movimiento, pues, así que TSM es bastante eficiente, está en base aquí en Querétaro, ¿no? Sí, la base es en Querétaro, pero tenemos oficinas en Nuevo Laredo y en Ciudad de México. Buenísimo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, Toño.